Es un gustazo ver a toda la banda aquí apoyando a Hard Knocks Muchas gracias a todos por ustedes, por el sello de clase, por Hard Knocks Por toda la familia que está aquí presente, vamos por ese título, el juego Es nuestro porque es de nuestra propiedad y es lo que va a quedar claro Quienes son los reyes del underground El hambre y el que va a estar carencias no es gratis en este medio y te lo voy a demostrar Aquí estamos, Exalai, Track Music, Frente de Minero 6 Chegando de la obviética y aquí Aquí estamos Aquí mi canaleta Danico Y a ver, yo quiero preguntar algo ¿Cómo está la banduta? ¡A ver cómo se le está pasando a toda la gente aquí presente! ¡Un fuerte ruido, ruido, ruido! ¡Yeah! ¡Es un gustazo estar aquí presentes gracias a Exalai Bar por darnos la oportunidad de traernos nuestra propuesta Y pues un saludo para el Zenith que dice Riffo, carnal Respeto para el Hip Hop, carnal Así que bueno gente, para mí es un gusto presentarles a todo mi equipo Mi equipo que lleva por nombre Jarnox ¡Yeah! Necesito su fuerte apoyo para que cada uno de ellos se vaya presentando ¿Se puede o qué? ¿Sí? ¡Yeah! Bueno, vamos a comenzar con esto gente Necesito que me sigan al ritmo de las palmas Palmas, 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 palmas ¡Por ustedes les presento a mi hermano Jusser en el Maid! ¡Oh! 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 y los ruidos ¡Ay, ay, ay, ay! Manos en alto, manos en alto ¡Manos en alto, manos en alto! 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 ¡Yeah! ¡Están dos en la casa! Y por último tenemos a mi hermano ¡Jualizol en el video! Vamos a empezar con esto que es Big Bang Escuchen, escuchen Mi cuerpo tiembla en perna La traumática mi corazón se hace llena Mi inteligencia es toda una ciencia Mi cuerpo tiembla en perna Manos en alto, manos en alto Manos en alto, manos en alto Mi inteligencia es toda una ciencia Un fuerte ruido que escucho por ti Hay ruido que Exalive, ¿están vivos todavía? Yo pregunto, ¿está vivo el Exalive todavía? No los escucho, tengo un problema de sordera, ¿sabes? ¿Están vivos o no? Ustedes ya se lo aprendieron durante todo el evento ¿Y cómo está esa bandita? Otra vez, espera un buen momento Esta gente de aquí no nos quiere Porque no nos apoyan Pero yo sí los quiero, porque son parte de mí Así que apóyenme con ese grito de cómo está la bandita Y ustedes dicen Se fue de sencillo, pero que no estoy pidiendo mucho A ver, esta zona nada más ¿Cómo está la bandita? Eso me gustó más, me gustó más, me gustó más Eso me gustó más Pues señores, sean bienvenidos al mundo de Jarlon Manos en el aire Manos en el aire Yo no busco agadarte, sería degradarme Busco mi sangre, es la forma de expresarme No busco agadarte, ni música ni pauses Solo hago rap y no pienso defraudarme Días y cabes, en la cama, en la cocina o en el salón de clases Conformarme, pues medio que no nací Yo no soy MC, esa es mi forma de vivir Yo pensé que lo empecé, deseo que sí Sin similitud a los clientes de mí Así que tú, lo que quieres saber de mí Pues me vale un carajo, ya que no como decir Sigo contento, sin dinero ni abuelitos Ni techo ni limosina Solo libreta y este disco que me fascina Con un hijo de ella, solo parte con el disco Con un disco con una bocina china Mira, solo es la magia del enseño Quiero, yo no tengo chomperes Escribo porque quiero Y quien no pinta, solo le pinta Con un disco con una bocina Con un disco con una bocina Quien grita, es el cual en el alta voz La zona es con you, what the fuck is going ¡Ja, ja, ja! Es tan gracioso lo que digo El fuego como el árbol donde jugar a tus hijos Niño, no es buena, es por acá ¡Calla! No punto el corazón cuando las celos mata rayas Y dicen que se represente la cultura Pero su ego es la punta del mundo Y sin la espalda, la espalda es el punto Para mandarlo directo a la mierda Y dicen que se represente la cultura Pero su ego es la punta del mundo Y sin la espalda, la espalda es el punto Para mandarlo directo a la mierda Son mis competencias y se aclaran las metas Y dicen que se represente la cultura Pero su ego es la punta del mundo Y sin la espalda, la espalda es el punto Para mandarlo directo a la mierda Y dicen que se represente la cultura Pero su ego es la punta del mundo Y sin la espalda, la espalda es el punto Para mandarlo directo a la mierda Para mandarme 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 directo a la mierda Son mis competencias y se aclaran las metas Y dicen que se represente la cultura Pero su ego es la punta del mundo Y sin la espalda, la espalda es el punto Para mandarme el directo a la mierda Aú, y el amor te deja mi clase Aú, y el amor te deja mi clase Cuidado con el toque Hay temporadas de aces El mundo quiere guerra La vida quiere guerra La muerte quiere guerra Y el chico con rap no puede rap Con las noches bueno mi mente se fusiona Con barras fuertes líricas que rompen cada norma Comen dos delitos indícitos Para el trigo en cuaderno Disparo a la tercita en todo su cuerpo interno Los queridos en juego con primer paro sin miedo Atacándose en rodeo a todo el mundo entero Y me cae esa rueda química de un pilar fatal Los míos son las detras, asesinos, líricas, pam Ahora ha centrado también de maestras Porque tiene más detras que fue por poner paz y la recompensa Si me peso en kilogramos manejamos torrelaje Estas dosis de mensaje conforman en tu lenguaje Me alimenta mal de ira Haciendo homicidas, siendo suicidas Porque está en torno a peor que no encuentran la salida Que entregan su vida al ramo y solo la desperdicia Golpes duros, cosas claras, es el eva En tus días donde llevo si es que tú buscas problemas Dame un segundo, dame un segundo Ahora recalcate para que comas de gancada con tu mundo El bromo más duro que el humo de oscuros de oscuros El bromo más duro no tiene eso, puro puro besos de oscuros En la muerte de esta vida, se abuso Pienso que no hay niña que hacer más Todo lo es lo que hay que por la estabilidad Se abuso en la guerra Para que el niño se abuso Se abuso No es malo Quieres el pequito de la pobreza de mi hijo Yo soy un lobato Si mi club diga que el club no está seco De haber pa' hoy Son pocos A puta de casco sus recto Insecto No entiendo que putas planeabas Al guir el ojo que levanta mis cosas Eres la peste, cero Por ti pero, eres la peste, el globo tífero, somos Carlos La noche está puesta, los perros ya se acercan Apuestan cada vida, animando en la acera Digno glicerina que recorre cada rima Las otras son de fábrica, pero se vuelven oro en la tarima Mi firma, cuesta que a la esquina Un dante le sigue, un pueblo pa' reunir Juego a los dados como juego con MC Tienen demasiado orgullo por esos pocos skills Dame a mí que a elucida tu poeta Como un vulgar cuñesa Amargura es poesía verdadera Las paredes lloran, las camisas que se estrellan Estrellas ya no venden, se apagan como venden Yo con el bartender pidiendo dos cervezas Una es para mí y la otra pa' que quieran perras Levanten las manos, la jauría ha llegado Dos perros y sus jardos golpeando el estético Bienvenido a mi barrio, piso listo Para un parcoño pánico y un guaján Buenas yedras, buenas chicas y un spot para volar Bienvenido al hip hop Eh, quiero verlos en el aire Eh, quiero verlos en el aire Eh, quiero verlos en el aire Estos son los perros que recorren las calles Eh, quiero verlos en el aire Eh, quiero verlos en el aire Eh, quiero verlos en el aire Porque estos son los perros que recorren las calles Hace tiempo que luzco un poco cansado La mami que es un buen trago Mi nombre es Pedro, pero como perro solo busco seno Se nos acaba el tiempo ¿Qué tal si te cojo de la mano y pintamos la acelera? Mientras caminamos la extinción ya se acerca Vandalismo que se escucha hasta la casa del peña Pitemos, agitemos y después forniquemos con las cintas del gobierno Dime que luce más bello El ocaso sobre menos omitemos estos pechos Variatales de mis granas que seguían por la luna El último hijo del aullido del marmuna Lumbas que se tumban sobre burguesía Ya vienen los días de sus tumbas Tumba, redumba, dentro de la tierra Tumba, redumba, patriotismo de mierda Mi rap es el plan para eliminar Raperos, maricas, que le quitarán fuerte el mumba Con el rap de tu trap y tu lengua Solamente pa' limpiar Quiero verlos en el aire Quiero verlos en el aire Quiero verlos en el aire Porque estos son los perros que recorren las calles Quiero verlos en el aire Quiero verlos en el aire Quiero verlos en el aire Estos son los perros que recorren las calles ¡Fuerte! 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 ¡Regole de nuevo estos mules! ¡Fuerte! 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 ¡Quiero que venga aquí Sinid! ¡Fuerte! 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 No puedes dejar de visitar, no puedes dejar de visitar los mejores lugares, los mejores eventos, solamente en un mismo lugar. El día de hoy quisiera estar aquí, Serif y Jarnoff, fuerte aplauso para todo el pecado, ganador que ya está a este lado, pasen de frente, pasen de frente. Ahí está, pues vámonos con esto, un poco de música para festejar a los ganadores.